¡Buen día! Estamos llegando a La Plata, nos contactó Valeria a través de las redes sociales. Venimos a conocer el caso de Barba. El Barba fue atropellado hace exactamente un año en la ciudad de La Plata. Ese accidente le provocó la inmovilidad de sus partes traseras. Y venimos a contarte su historia. Es un perrito súper especial. Esperamos que te conmova su historia, que la puedas conocer. Así que Barba, allá vamos. ¡Hola, Vale! ¿Cómo estás? Bien, gracias por venir. Hola, Vale. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Vamos a conocer a Don Barba. A Don Barba, acá en el pencerrado de las manijas de La Plata. Vamos, vamos. Acá lo voy a recibir. Sí, con mucho amor. Ay, mi amor. ¡Hola! ¡Hola, Barba! Ay, mi amor. Valeria me contó un poco la historia de Barba. A Barba lo atropellaron hace un año aproximadamente en la ciudad de La Plata. Lo atropelló en una moto en una calle muy transitada de la ciudad, lo que le generó una fractura en su columna, con un compromiso medular lo que hizo que pierda su sensibilidad en miembros inferiores. Cuando llegué, me encontré con él bastante en estado de shock. Por cómo estaba recostado, me di cuenta que podía ser una fractura o cadera o columna. La placa daba una lesión en la T13L1, que es una fractura bastante alta, lo cual a él le permite trasladarse bastante bien sin carro. Vale no tenía un lugar físico para tener a Barba, así que se contactó con el pensionado Los Manijas, acá en La Plata. Y, bueno, hoy en día Barba vive acá. Más allá de que este es un lugar desde entonces, y él aprendió a vivir de nuevo acá, a adaptarse a todas sus circunstancias acá, a este lugar. No deja de ser un pensionado. Sí. Y, nada, el sueño tanto de Manu, que es quien maneja Los Manijas, como el mío, es que pueda tener una familia. Sí. El pensionado tiene las condiciones para esto y tiene este semejante anedrero. Bueno, no es necesario tener un arenero para adaptarlo a él. Sí es necesario una superficializa. Sí, claro. No asfalto y no pasto. Es una superficializa, se traslada a los manijas. No es complicado tener a un perro con capacidades distintas, solamente se necesita un poco de cuidados especiales que él requiere. Me gustaría que aquellos que vean a la barba lo vean con el corazón. Sé que es una adopción diferente, es una adopción especial, como le decimos nosotras, y que es a corazón abierto porque requiere un poco más de cuidados que un perro habitual. El barba me enseñó a que se puede, a que se puede ser feliz aún teniendo esta discapacidad. Enseguida buscan su parte positiva. Sí, no tendré sensibilidad a la parte de trasera, pero sigo mi vida igual. Tienen una capacidad de reflexión enorme, saben adaptarse. Es viable y que se puede rescatar a los perros con ganas, con entusiasmo y con un poco de amor. Con un poco de amor ya ellos te dan el doble. Gracias, gracias, por favor, muchas gracias. Quiero agradecerles, en serio, de corazón no siempre se nos van estas posibilidades, así que para nosotros y para todos los perros que son rescatados es una inmensa posibilidad y les agradezco de paración. Vamos, vamos, vamos a hacer fuerza para que el barba nos siga con el delante. ¡Vamos, barba! Porque nosotros nos vemos la próxima semana en otro capítulo de... ¡Al rescate! Y anímense también a hacer lo que hizo Valeria, a no mirar hacia otro lado, a rescatar al animal, a transitarlo, a curarlo, a ponerlo en condiciones y a darlo en adopción. Ese es el mensaje que nosotros queremos transmitirles a través del rescate. Espero que se enamoren de esta hermosa historia y nos ayuden a conseguirle un lugar para siempre al barba. Nosotros nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Chao!